Hola plebes, ¿cómo están? Yo soy Luis Torres, maquillador mexicano y experto en cejas y si no sabes quién soy y de dónde diablo salí, te invito a que te quedes aquí en mi canal y sobre todo que veas el video número uno. Hoy estoy muy contento porque voy a filmar, voy a grabar con una niña que tiene una estrella pero antes de eso me gustaría decirles el por qué. Aquí en el salón tengo demasiadas clientas, cuando les estoy haciendo la ceja platico muchísimo con ellas y la gran mayoría de ellas me cuenta preocupada de que oye, lo que pasa es que mi hija de 13, 14, 15 años ya se está comenzando a maquillar a mí no me gusta, no quiero que se maquille, pero de todos modos lo hace escondidas no quiero que se le maltrate su piel, no quiero que le salgan granos, no quiero esto, no quiero esto no quiero que parezca payaso. Justo escuchando a estas clientas me di a la tarea de buscar a una niña muy linda que yo sé que ustedes conocen, para poder adentrarlos al mundo del maquillaje y sobre todo decirles qué hacer, qué no, qué te puede quedar, qué no sobre todo cómo cuidar tu piel y cómo adentrarte al maravilloso mundo del maquillaje de la manera más cuidadosa posible la idea de que una niña comience, o bueno una niña, un adolescente comience a maquillarse no tiene nada que ver ni con la edad, todo lo podemos hacer pero siempre y cuando tengas las debidas medidas de higiene necesarias cuando eres cuidadosa, cuando te lavas tu cara, cuando realmente le tomas el tiempo y el cariño a desmaquillarte, a el skin care porque recuerden, lo más importante de un maquillaje es la piel sana no que te preocupes después cómo cubrir, cómo tapar no, si tú realmente eres cuidadosa con la higiene de tus productos y con los productos que tú necesitas usar desde pequeña entonces tu piel va a estar cuidada, va a estar sana y ojo, no me hagan caso a mí, no le hagan caso a la mayoría de los beauty bloggers cuando de piel se trata tú tienes que ir con un dermatólogo, tienes que ir con una persona que realmente haya estudiado eso porque nosotros les podemos seguir recomendando pero yo recomiendo lo que a mi piel le funciona y todas las necesidades de las pieles son diferentes entonces lo primero que te voy a decir es que siempre tengas cuidado con qué dermatólogo estás yendo y que al único que le hagas caso sea él ya después, si vemos cosas como más de beauty, iluminadores, sombras, talala, talala, talala ya nos puedes hacer caso pero cuando tu piel está bien cuidada, cuando la tienes perfecta créeme que no necesitas tanto maquillaje, ¿ok? ya, sin más preámbulos, me gustaría que mi invitada especial aparezca justo y ella es Anemilia ¡Qué felicidad tener que ver acá! igual, yo amo, quiero primeramente decir que te admiro muchísimo amo todos tus maquillajes, no tus técnicas quiero aprender mucho, quiero aprender vamos a aprender mucho, vamos a aprender y justo lo que te platicaba, este video es especial para todas aquellas niñas que comienzan a maquillarse para que no se maltraten la cara, para que no les empiecen a salir granitos unos tips que tanto tú como yo les podemos dar pero bueno, antes de hablar de todo lo que vamos a hacer me encantaría yo la verdad, ayer estuve stockeándote todos tus videos y lo que comentaba ahorita es que es increíble uno, la estrella que tienes y otro mira, yo soy bien fácil de perder la atención como que veo YouTube, estoy así como de ya, ya, le cambio, le cambio o ni siquiera veo nada, ¿sabes? pero el tuyo empezó y cuando me di cuenta, ya, ya se había terminado cuando pasa esto, realmente una, me gusta mucho el contenido me gusta mucho lo natural que eres me gusta mucho porque, por ejemplo a veces yo cuando la riego uy, como tú eres tan chiquita voy a tratar de no decir tantas majaderías no voy a decir pero sí se me hace como increíble porque ves, por ejemplo, ahorita ya se me olvidó lo que iba a decir acuérdame a ver, no sé ah, los errores, los errores que cuando se me hace increíble que no sé o sea, te trabas o ah, déjelo, no importa, ¿sabes? como que necesitamos que la gente vea más personas reales, ¿sabes? sí, me encanta hacer lo más natural que puedo hacer o sea, que aquí yo voy a hablar o sea, yo hablo muchísimo yo hablo hasta por los codos de verdad entonces aquí van a ver voy a hablar de muchas cosas y pues sí me encanta hacerlo más natural muy bien entonces, a ver, cuéntame ¿desde hace cuánto haces esto? ¿por qué? ¿cómo comenzó? entonces, tengo ya como 3 años empezando a hacer esto mira te lo voy a decir corto para no hacerlo larguísimo ajá, es un nuevo es que yo desde pequeña me encantaba todo esto o sea, yo era de que me subía al teatro me encantaba bailar me encantaba cantar me encantaba hacer videos incluso agarraba el celular de mis papás y me metía a mi cuarto y hacía un boxing con juguetes o decía, mira, les voy a hacer mi room tour les voy a enseñar todo aquí era lo que yo hacía realmente entonces, obviamente yo les dije a mis papás ¿me pueden abrir un YouTube? porque según yo hasta hace bien poquito conocí YouTube cuando lo conocí yo dije, yo quiero pero mis papás obviamente, pues no sé como que dijeron no sé, vamos a ver porque pues estaba chiquita claro ¿cuántos años tenías? como 8, 7 cuando decidí querer abrir mi canal de YouTube entonces, mis papás dijeron bueno, está bien porque vieron que estaba tan motivado tan insistente ábrele el canal a la niña ya para que no siga diciendo nada exacto así y aparte pues yo quería de verdad entonces lo abrieron y todo pues yo hacía mis videos yo me grababa subían mis videos puedes irte a los más viejitos y son de bañando a mi muñequito todo eso prácticamente la gente te está viendo crecer sí me han visto crecer desde he cambiado mucho si te vas a los viejitos y ahorita sí he cambiado tenemos que admitirlo y pues un video de repente pegó que pues realmente no eran tantas vistas pero para ese momento pues para nosotros fue impactante fueron como 16 mil vistas y nos asombramos y dijimos bueno esto va para buen camino entonces hay que esto apunta Javier y mira y ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí si ustedes quieren ver un poco más de la platiquita se van al video de Ana Emilia si a ti te interesa saber cómo crear un maquillaje para cuando estás muy joven cuando te estás empezando a maquillar para caritas chiquitas o si tú me estás viendo y tienes una hija que está justo adentrándose al mundo del maquillaje acompáñanos y no te puedes perder este video muy bien pues vamos a empezar lo más importante es lavarte tu cara todos los días ya limpiarla desmaquillarla ya si lo haces si lo hago te lo prometo muy bien yo creo en ti de todos modos cuando te vas a maquillar no importa si ya te lavas de tu cara no importa nada lo primero que tienes que hacer es tomar un algodoncillo y un tónico tengo ese ah este es de los mejores el tónico siempre va a ser una va a preparar tu piel para recibir el maquillaje y hacer que dure más no funciona como un primer como tal pero al ayudar a remover todas las células muertas que tienes hace que tengamos como un lienzo más perfecto para maquillar entonces a veces juras que tenemos la piel limpia y con este te das cuenta que no estaba tan limpia ok pero la tuya se estaba muy limpia entonces de todos modos recuerden antes de maquillarse vuelvan a limpiar estoy tratando de ser como modelo así te está saliendo re bien eh ahora aquí irían las cremas que tu dermatólogo te digan pero bueno yo voy a usar una crema dermatológica esta es Embryolisse de hecho es una crema francesa esta crema es para pieles secas a mixtas existe otra de Embryolisse que también venden en nuestro secreto que les voy a enseñar ahora que es justo esta que es para pieles un poco más oleosas si sudas mucho o si vas a estar no sé este en la playa en un lugar en donde está como demasiado húmedo esa es la que te recomienda es algo así cualquiera de Embryolisse ok ok lo que quiero es simplificarles un poquito este tutorial no usar tanta cosa entonces voy a aplicar la crema de Embryolisse y como es muy hidratante solo lo voy a aplicar en esta parte nunca en la nariz ni en la frente ok eso es donde está lo oily eso en la zona T ahí si no ok después una de las cosas más importantes que yo no entendía era el protector solar pero mira es que tarde te das cuenta yo también a tu edad decía yo que voy a hacer con un protector solar me choca eso es horrible pero una vez como prefieres Ana o Emilia Emilia ok mira todo el mundo me decía Emilia pero honestamente me encanta el nombre de Emilia pero tú aquí dices Emilia muy bien cuando yo me vi mi cara en un aparatito como de que es como de rayos X pero para la piel ahí me di cuenta todos los daños que le hice por no usar protector solar entonces si te vas a empezar a maquillar ojo tienes que ponerte un poquito de protector solar para que esto sea una barrera entre tu piel y el maquillaje para que no te empiecen a salir granitos para que además de que es como un protector como una barrera para el sol es una barrera para que no salgan granitos ok entonces que es lo que voy a hacer voy a matar dos pájaros de un tiro y voy a usar este primer de Laura Mercier que tiene factor de protector solar del 30 entonces para no poner tanta cosa una brochita de fibra óptica y este si en toda la cara el cuello yo me estoy viendo en el retrovisor quien es en este reino la más hermosa yo no sé en qué momento decidí poner eso porque ya no me dejo de ver bueno vámonos para el primer ok aquí en el primer voy a utilizar P.Luis que es una prebase que me encanta porque hace que todas las sombras se adhieran perfecto al párpado nada más ojo si tienes el párpado muy oleoso si no te dura tanto la sombra no uses este primer que es el de P.Luis utiliza algo más como el de Urban Decay como el de MAC tengo el de Urban Decay está perfecto entonces vamos a poner un poquitito de primer una gotita en cada párpado porque a veces sacamos el montón y ni usamos nada ¿no te pasa? sí a veces porque hubo un tiempo en que cuando yo me maquillaba agarraba corrector y luego no les hemos dicho cuál va a ser la inspiración de este maquillaje del día de hoy a ver yo tampoco sé tienes que decirme no, sí sabes perdón yo ya sí como yo tampoco sé dime pero no me acordaba la verdad no me acordaba andaba bien concentrada la inspiración es justo este filtro de Instagram que es como un delineado bien sencillito pestañita solo como en la parte externa como super Kendall Jenner mucho brillo mucha luminosidad pero bueno lo vamos a remasterizar vamos a ponerle un poquito de color ahí porque ya ves que te encanta el color me encanta me encanta me encanta la paleta estrella de este look es justo esta que es la Bloodlust de Jeffree Star quiero que vean el packaging vean eso hermoso esto es lujo amigos y voy a usar esta que se llama Royal Pen y Monarchy ok solo para empezar a dar un poquitito de profundidad en la zona externa del ojo una brochita leve ojo la inspiración del filtro es solo eso es inspiración no lo voy a dejar igual ah bueno de tu cosecha exactamente igual ha sido el video que tú digas en este video me divertí muchísimo para que lo vayan a ver te voy a decir la verdad ay no les voy a dejar no 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 si a ver me gustan todos es que yo la verdad me divierto en todos o sea todos me gustan ay no se elije uno uno yo se que los quieres mandar vean todos vean todos es que mira yo tengo tres canales o sea yo tengo tres ah yo no puedo ni con uno tengo te vi a Anemilia tengo Anemilia Vida que es en el que hago todo lo que es es mi nuevo canal que es en el que voy a empezar a hacer como todo mi cosecha maquillaje tendencias de hecho ahí va a ser donde va a salir el video de maquillaje y está yendo de hecho muy bien y yo creo que esos puedo dejar de ese ejemplo los videos que hago en ese canal todos me gustan de todos los canales pero de Anemilia Vida en lo personal como es una nueva etapa es algo que de verdad me gusta mucho muy bien que fue lo que hice amigos posicioné esa sombra rosada en los en las partes externas del ojo en los laterales aquí y aquí siempre el primer toquecito es justo en la parte externa del ojo ahí te quedas dando circulitos y después cuando tú sientas que el pincel ya no tiene pigmento entonces pum nos vamos subiendo lo vamos llevando hasta las 100 el primer contacto después es justo en la parte interna del ojo ahí me quedo ahí me quedo ahí me quedo cuando yo siento que ya no tiene pigmento mi pincel me voy subiendo solo dejamos la parte central del párpado sin producto ahora lo que voy a hacer es voy a tomar esta paletita de Morphe y voy a elegir un café puede ser este de por aquí ahí le doy ahí le doy ahí le doy si se fijan prácticamente yo siento que la gran diferencia entre que un maquillaje se vea pro y no es tomarte el tiempo para difuminar cuando tú te tomas el tiempo para difuminar todo, todo funciona después yo tengo que aprender a difuminar porque no soy muy experta en eso pero voy a aprender entonces que bueno que me dijiste te voy a dar ciertos tips quiero, quiero, quiero tips lo primero nunca vayas a comenzar a difuminar si no hay un poquito de polvo translúcido cuando tú pones un poquitito de polvo translúcido debajo de tu párpado esto te ayuda mucho a que las sombras no sean como parchadas eso es lo primero que tienes que hacer otra cosa Emilia tienes que tener varias brochitas para difuminar si tú solo tienes una todos tus colores se van a ver grisáceos o va a ser un cuento de nunca acabar te pones y te pones y te pones y nada más no se ve entonces las más pequeñas como estas son para colores que son más oscuros por ejemplo con esa estoy agarrando el café otra cosa lo que hacen muchas personas erróneamente es esto agarran así la sombra y órale si le quitan el excedente pero como es una brocha tan grande y tiene una sombra muy oscura pues claro que te va a quedar muchísimo se va a ir para todos lados exactamente entonces mientras más oscura sea tu sombra más pequeño tiene que ser el pincel y ojo ve como lo agarro solo la puntita del pincel super delicadito así ve o sea solo la punta es la que tiene pigmento obviamente quito excedente ahí me voy en la parte final ahí me quedo un ratitito y solo es así darle círculos 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 y ya cuando tú crees que tu pincel no tiene nada entonces ahora sí ya otra vez me voy hacia arriba ya entendí va oye y como logras empatar la escuela con todo esto mira mucha gente me dice eso porque pues dicen como ay ya de ser no es nada complicado realmente yo porque soy lista de pues mira realmente yo con las personas que estoy en la escuela o sea mis amigos todos con ellos he crecido entonces realmente todo es igual las tareas todo yo lo sigo haciendo realmente los videos no me toman tanto tiempo del día yo realmente los videos los hago el fin de semana y aparte los disfruto tanto que los hago muy rápido entonces no pierdo nada de tiempo en la escuela entonces muchos me preguntan eso pero obviamente sigo yo en la escuela ah pues pásame tips porque yo en un solo video me tardo toda una tarde pero yo creo que ya es justo por eso que tienes mucho tiempo ¿no? si vas agarrando mucha práctica y todo porque si o sea yo tengo pues facilidad de hablar o sea yo te puedo yo puedo hacer un video de una hora hablándote de todo pero también como el saber donde parar el saber donde en que lado hablar o sea creo que me entiende espero que si pero a eso me refiero como que vas aprendiendo muchas cosas muy bien ¿qué es lo que voy a hacer ahora? con el mismo pincel que tomé voy a aplicar un poquitito de café solo en la parte interna de lo de lo aquí esto es para ir haciéndolo como para ir aportando más dimensión es un look muy como lo que le hacen a Beyoncé y después lo vamos difuminando ojo yo sé que les dije que es un video para las niñas que van empezando pero no tiene nada de ciencia de verdad solo es poner oscuro aquí y aquí y difuminar también estoy aprendiendo muchísimo y yo sé que voy a hacer esto lo voy a recrear yo y te voy a mandar una foto muy bien y mira sí eso voy a hacer pero me la vas a mandar y que no quede aquí te la mando te la mando porque después cuando grabo es como de sí vamos a hacer esto y después al mes ya no nos acordamos no sí lo voy a hacer sí lo voy a hacer lo voy a subir en el story de etiqueto para que la vean todos va ya quedó ya quedé ya quedé sí esto es una es una promesa sí ahora vamos a ponerle color queremos esto divertido color quiero algo súper lila entonces yo creo que me voy a ir con a ver qué te gusta más o sea de brillito de que brille es que voy a ir es que elija el mismo no pero sí porque este está como muy brillosito y este creo que puede quedar bien y no se va a ir a todos lados muy bien ve qué es lo que voy a hacer esta es una ley cualquier sombra Emilia que tú veas que brilla la puedes mojar pero hay que mojarlo con cuidado porque si la mojas no teniendo cuidado se te van a hacer piedra y ya no van a funcionar entonces qué es lo que voy a hacer voy a tomar solo con la puntilla de este pincel y ahora voy a tomar Fix Plus de MAC de lejos empiezo a rociar ahí está y qué es lo que vas a hacer tú vas a hacer esto así desde arriba ok para que solo quede en la parte central ahí está siempre el primer este contacto cuando son brillositas tiene que ser húmedo y después le vamos a poner la misma sombrita pero sin humedecer me voy a subir hasta la ceja ojo eso después lo vamos a difuminar no se me asusten ahí está ahí está aún subiendo 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 entonces primero voy difuminando la parte de abajo y después pum 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 voy difuminando lo de arriba hasta que no se vea una línea pero al principio si tiene que quedar una línea muy bien cómo va a ir el glitter yo sé que aquí para muchos puede ser un poquito complicado pero no es nada complicado voy a elegir estos glitters de acá y acá tienen que tener una brocha que la compren no sé en el supermercado en el tianguis que esté de verdad la brocha que cueste 10 pesos porque como solo la vamos a usar para el glitter sí o sí necesitamos que que esté barata para echarla a perder voy a tomar voy a tomar un pegamento de glitter voy a utilizar lit que vive que vive lit que encuentran en nuestro secreto puede parecer muy complicado cuando vas a pegar glitter pero la neta cuando ya le agarras la onda ya no es tan complicado ok entonces ve lo que tienes que hacer muy poquitito producto literal una gotita y eso es muchísimo y después con mi pincel voy tomando glitter que llegue a todas las cerditas del pincel solo en la mitad de eso que apliqué con el lila solo ahí después con otra brocha ¿por qué? porque si lo pegas con la misma brocha se va a pegar todo en la brocha entonces tienes que tomar otra brocha limpia tomar el glitter justo en el puro centro ok no importa que se te caiga todo lo que se tenga que caer porque al final vamos a limpiar una de las partes más importantes que ustedes necesitan saber para quitar el glitter es poquitita cinta y hacerlo con mucho cuidado ok para que realmente no dejemos residuo alguno acá va el glitter porque ojo no lo pueden quitar con una toallita húmeda porque se va a pegar el glitter a su piel ya me ha pasado ahora vamos a delinear vamos a hacer una cosa solo vamos a delinear la parte final lo voy a hacer con un lápiz negro y acá ustedes lo tienen que hacer viendo totalmente hacia el espejo en tu caso hacia la cámara y solo quiero hacer este delineado ¿cuál es el secreto de lograr un delineado? el delineado siempre se logra es como si esta línea de agua que tienes aquí fuera eterna como si esa misma línea tuviera un seguimiento a veces hacemos todo un delineado primero y después el otro ¿te ha pasado? y te quedan chuecos entonces para que no te queden chuecos no hablo de ti hablo de todo el mundo entonces para que no le queden chuecos a nadie lo que vamos a hacer es que con un polvo translúcido y con un quesito con una esponja vean voy a hacer como una guía pum si esa guía está simétrica entonces ustedes pueden empezar a delinear por encima de esa guía y ya no hay poder humano que haga que se equivoque ¿ok? ahora si me voy a ir con el lápiz voy a seguir respetando esa guía el delineado de ese filtro solo está aquí ni siquiera es en todo el ojo para que no se equivoquen para que no les dé miedo después ¿qué es lo que voy a hacer? con una brochita bien pequeñita solo con la puntilla de la brocha voy a empezar a difuminar el delineado y este es un lápiz baratísimo del tianguis del tianguis que son los mejores ojo lo más importante acá es que utilicen solo la pura puntita del pincel si utilizan todo el cuerpo del pincel van a hacer el delineado muy grueso ahora si es momento de quitar el polvo translúcido que pusimos quedó super derechito exacto ahí están los delineados ya y ahora lo que voy a hacer es tomar un delineador el que tú encuentres en donde lo encuentres que brille un poquitito y lo voy a aplicar justo en el centro de los ojos me encanta este es de una marca que se llama LA Girl si la conozco esta buenaza ahí está eso le da como un poquitito más de dimensión pero como muy poquitito solo en el centro acuérdense que tiene que secar antes de que abran bien el ojo vamonos con las pestañas te aplicas bien las pestañas o no no, no sé nunca me he puesto pestañas eso si yo, yo no no muy bien bueno lo primero que tienen que saber es que tienen que elegir modelos pequeñitos ok modelos como super naturalitos como esto que solo aporten un poco de volumen y longitud si es que tus pestañas son pequeñas pero otra de las cosas que hago primero es probar porque a veces juro que es la pestaña ya que la llevo al ojo ya no me gusta entonces primero la pruebo esa pestaña me gusta se ve super naturalita esa va a ser de hecho voy a usar unas pestañas sinaloenses estas son de hola lashes y mira lo primero que tienes que hacer es como sacarla nunca la estires desde acá siempre desde el centro es mejor que como que dobles el empaque y desde el centro pum 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 empiezas a quitarla ok después es bien difícil pegarte toda la tira super difícil porque cuando te estás pegando un lado se te despegó el otro entonces otra de las cosas otro tip cortar siempre la parte externa esto va a depender mucho de la longitud o sea de que tan grande tengas tu ojo pero yo siempre corto unos dos tres va eso es lo que corto si tu notas que tus pestañitas son como muy pesadas entonces ve lo que hacemos lo bueno que en el fondo se ve empiezo a degrafilar mira ve como quedo y ve como estaba va más naturalita otra de las cosas yo nunca si ustedes están comenzando a jugar con las pestañas postizas nunca te recomiendo que la pegues así entonces que es lo que vamos a hacer Emilia vamos a cortarla en tres una nunca me habían puesto pestañas así cortitas pero ojo como cortaste los tres pedacitos así los tienes que pegar ok nada que se te olvidó y este lo pegas al final esta es de este ojo entonces siempre tengo que pegar el pedazo más alto más largo perdón en la parte final entonces es mucho más fácil pegarte pedacitos chiquitos hacer esto hasta como se queda solita ahí eso es lo que tienes que hacer es mucho 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 muy fácil pegarte los pedacitos más fácil porque si no estés pega de un lado y del otro y luego andas así verdad bueno es lo que yo sé como ponerle el pegamento a la pestaña primero tienes que amoldar tu pestaña tienes que hacer esto todo el tiempo ok después pegamento yo voy a aplicarlo con un pegamento transparente ustedes pueden usar dúo este de calas muy poquitito hacer como un mini delineado en donde la voy a pegar con el mismo pegamento ¿por qué? porque cuando los dos pegamentos estén secando van a embonar perfecto pum solo la vas a dejar ahí y va a pegar en lo que seca el pegamento lo que voy a hacer es rizar un poquitito la pestaña muy poquitito ahí está un apretoncito y listo tienes que esperar unos 30 segundos eso es muy importante lo que acabas de decir cuando esté cambiando de color es que quiere decir que ya está listo unas pinzitas ojo con estas pinzaceras no se me vayan a pellizcar solo es para apretar las dos pestañas vean se ve súper natural muy se siente muy bien amigos ese filtro tiene por aquí un circulito de brillo de Swarovski de algo entonces pues vamos a hacerlo y en este caso voy a aplicar un mini triangulito esto es con el mismo pegamento que usé para las pestañas es con ese hasta como tomar el Swarovski con esto esto se llama katana es como una cosita que usan las personas que ponen uñas si no la tienes toma un palillo dental aquí en la punta del palillo le pones poquita plastilina y con esa la agarras ok wow para ya no seguirles complicando la vida vamos ya con la piel recuerden la piel ya está preparada entonces que es lo que voy a hacer voy a utilizar una base de Dior Makeup recuerden siempre utilizar las bases más naturalitas puede ser esta de Dior puede ser esta de MAC que se llama Face & Body que es súper ligerita y tiene una consistencia como perfecta ok pero lo que yo voy a hacer es diluir la base ¿con qué lo voy a diluir? con unas gotitas de aceite recuerda que si eres de piel grasa o así entonces tienes que consultarlo yo aquí tengo como pielesita grasa pero no tanto ok o sea muy bien entonces lo que voy a hacer es aplicar una gotita de aceite solo una obviamente es aceite es ácido hialurónico es para la cara no la van a poner así te cocina y siempre el primer brochazo debe de ser en donde tú sientas la imperfección no empieces nunca desde un lugar en donde no hay imperfecciones súper poquita base la piel de Emilia ya es perfecta entonces neta si ustedes se empeñan en poner más y más y más lo único que van a lograr es que la piel parezca que no es bonita por naturaleza van a tapar los poros entonces solo donde la necesiten no se les olvide difuminarlo al cuello que es súper importante porque luego se ve el cambio y si se fijan esta base la estoy enfocando mucho en la parte central del rostro que voy a hacer durante todo el maquillaje voy a tratar de hidratar con Fix Plus de MAC para que la piel no se vea como muy acartonada después voy a tomar una base que sea mucho más oscura de la misma marca para que para ir haciendo contorno ok vean súper poquitita ok entonces como ya hice contorno con la base no voy a abusar del polvo y otra de las cosas que hacemos mal la mayoría es que aplicamos la misma base en toda la cara por ejemplo tú te aplicas la misma base aquí y aquí eso ¿por qué no está bien hecho? ¿por qué? porque si se fijan en la frente siempre la tenemos como mucho más bronceada entonces si te aplicas la misma base en las mejillas que en la frente siempre se va a ver la frente como grisácea o sea necesito tener dos basecitas una que sea más para hacer contour y otra que sea como más clarita exactamente ahora nos vamos a ir con el rubor la neta es que yo estoy muy muy traumado con la tecnología de los rubores en crema esos son de Glossier nunca los he probado tengo unas ganas así que se me hizo están buenas esas rasos se me hizo si además recuerda cuando estás empezando a maquillarte no hay nada como todas las texturas en crema todo lo que se pueda ver se pueda ver perdón super naturalito como brillosito exactamente entonces voy a combinar dos uno rosita y uno naranja del naranja me pasé super poquito voy a comenzar con el rosa un poquitito naranja este va en la parte más alta de las mejillas ahí primero enfóquenlo ahí van a parecer payasitas al principio pero después lo difuminamos primero que quede potente el rubor ya que secó un poquito lo que voy a hacer es con un kleenex limpiar mi pincel limpiarlo super bien quitarle todo el excedente y ahora si empezar a difuminar porque me lo voy a llevar hasta acá si se fijan por dos cosas el filtro tiene rubor en la punta de la nariz entonces todo lo que me está sobrando lo voy a aplicar ahí y como voy a aplicar un poquitito de corrector entonces la mayoría del rubor se va a esconder debajo del del corrector entonces se va a ver super super natural muy bien ahora si el corrector voy a utilizar uno de NARS este la verdad me encanta porque es super naturalito por ejemplo ve solo con algunos ah pero ojo antes tenemos que limpiar un poco si se cayó algo voy a tomar un Q-tip el mismo Fix Plus de MAC por eso me encanta Fix Plus porque hasta de desmaquillante lo puedes usar no abusen de corrector si es su color tienen con muy poquito de hecho le acabo de preguntar cuál es el corrector que mejor podría utilizar y me dijo que este que porque es más delgadito ¿verdad? naturalito la verdad tiene el pigmento perfecto no necesitas tanto ojo donde quiero que se quede el producto vean palmadita palmadita mi brocha está teniendo producto todavía entonces si tú te percataste de que con la base por ahí una que otra imperfección no se alcanzó a cubrir entonces ve con lo que me está sobrando empiezo a cubrir en otras zonas aquí vean me estoy yendo por encima del rubor y cada vez se ve más lindo porque se ve como si tu piel naturalmente así fuera uno de los últimos pasos bueno en la piel es mojar un poquitito tu beauty blender ya me estaba preguntando ¿va a utilizar beauty blender o no? pero hasta el final porque si la uso desde el principio siento que la esponja se come demasiado el maquillaje ¿sabes? entonces al final lo uso como para que asentar los productos para quitar excesos ve como se va viendo como más uniforme la neta es que Emilia tiene unas cejas muy increíbles yo no las quiero mover tanto pero las vamos a maquillar muy poco ok antes de eso voy a dejar un poquitito de baking solo en la parte central donde inicia la ojera un poquitito ahí solo ahí me gusta el baking porque si lo hacen en toda la cara se van a ver blancas en las fotos ¿y cómo voy a sellar lo demás? con un maquillaje en polvo estaba a punto de decir fix plus vean con un maquillaje que si tenga un poquito de color lo que van a hacer es tomar la brocha más grande que tenga yo voy a elegir el color de Emilia vean uno fue un golpe de polvo otro en la mitad y otro en el otro lado no se ponga mucho polvo ahí está MAC tiene muy buenos polvos estos son de MAC nada más que los quité del empaque y los puse aquí sí para no traer todos los polvos ¿ok? bueno en la parte de abajo vamos a ver casi no tiene casi no tiene sombra en la parte de abajo solo tiene máscara de pestañas entonces eso voy a hacer voy a aplicar la máscara de pestañas favoritas todo favorita todo mundo tiene que tener esta máscara quiero saber de máscaras de pestañas porque los senos mi mamá es de que quiere saber porque senos corren o no o sea mi mamá en público hace así porque de verdad esta máscara de pestañas se llama Extended Play de MAC no es una máscara de pestañas de aceite no es waterproof pero dura muchísimo yo nunca he visto que a alguien se le corra esta pestaña esta máscara pero solo la aplico en las pestañas de abajo ah ok porque esta en las pestañas de arriba no mientras que el baking se cocina vamos a irnos con las cejas y la verdad en las cejas lo que voy a hacer es primero peinarlas quiero saber de cejas también te dije yo quiero saber de cejas es que las cejas son las cejas o te quedan muy exageradas o demasiado naturales entonces es que yo las habría hecho pelito por pelito pero eso es muy complicado como para hacerlo en este maquillaje entonces vamos a maquillarlas con un poco de sombra y voy a elegir esta paletita que se llama Breath Treatment también la encuentran nuestro secreto tiene los 10 colores de cejas que tú necesitas entonces primer tip de los colores más claritos estos dos voy a comenzar justo en el inicio de la ceja muy muy poco porque a mi no me gusta que el inicio de la ceja se vea como demasiado maquillado exageradísimo entonces vamos a irnos de menos a más después le podemos ir subiendo muy poquitito como en un movimiento de va y ven para allá y para acá para allá y para acá porque a veces si solo haces esto todo el pigmento se queda solo en el pelito de la ceja entonces si tienes que hacer esto ahora lo que vamos a hacer es sellar las cejas peinarlas hacia arriba para que así se queden recuerden que es una de las mayores tendencias desde hace un par de años que neta esas cejas se vean peluditas se vean naturales ojo si están como pensando sacar su ceja por primera vez piénsenlo dos veces yo no quiero yo no quiero sacarme la ceja no soy enemiga de eso porque siento que así se ven bien más que ahorita esa es la tendencia de los pelitos así se ve padre y luego puedes agarrar como siento que en varias formas tienes más libertad ahora sí es momento de quitar el baking vámonos a una de las cosas que más me emociona que es el iluminador y aquí sí tiene bastante iluminador ok tengo ese este ah no el otro para hacer contorno ajá tengo ese está buenazo este estos son mis iluminadores favoritos ya toda la gente lo debe de saber porque no me canso de decírselos entonces vamos a aplicar un poquitito de iluminador me voy a ir con el más clarito y el iluminador el primer golpe va justo ahí en la parte más alta de las mejillas en el puro huesillo ahí 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 difumino cuando ya no tengo entonces pum me voy hacia lo demás con el dedo quito cualquier excedente un poquitito en la puntilla de la nariz aunque no soy tan fan de hacer esto pues el filtro lo tiene un poquitito en los labios en todos los labios va a haber labial o labial no va a haber gloss gloss porque ve como los traigo ahorita como muy secos si va a haber gloss va a haber gloss vamos a utilizar un gloss de Ulta que es este con la brocha de pinta con la brocha de papelería pero está súper bonito este muy bien ahí está el maquillaje ahora es momento de dejarlos con Ana Emilia para que les pose para que hagan su momento de beauty blogger modelo Kendall Jenner y todas las modelos juntas ok bueno como ustedes se pueden dar cuenta por el cambio de luces el cambio de bag la neta es que si me pasó cerrar el video cuando menos me di cuenta empecé a tomar fotos a grabar como este video en el que posan y llegando a mi casa cuando quería mandar el video me di cuenta que nunca cerré el video entonces ahora estoy aquí puse las luces de nuevo pusimos el bag de nuevo solo para despedirme ya sería muchas cosas si me cambiaba igual y ponía el mismo bag pues ya ya la regué ya pasó la neta es que solo regreso para decirles que lo más importante acá neta además de su cariño es que me ayuden a darle manitas arriba todas las personas que les gustó díganme a las que no les gustó no hay pedo no te tiene por qué gustar todo pero acá abajo en la caja de comentarios ayúdame a saber cómo podemos mejorar y cómo podemos crecer juntos no se te olvide ¿qué no se les tiene que olvidar? darle like no eso ya lo dije no se te olvide verme en el próximo video y ya chau chau